Puntos y Contrapuntos presenta Historias para contar Con Gilberto Jiménez Hola amigos, ¿cómo están? Su amigo Gilberto Jiménez en Historias para contar En esta ocasión les voy a compartir una historia muy interesante que tiene que ver con el billete de 2 dólares Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones que amigos que se han ido a Estados Unidos o las veces que yo he ido de paseo o de visita a Estados Unidos me regalan un billete de 2 dólares y las personas que lo hacen, mis amigos, mis conocidos, mis familiares me dicen que ese billete es de la buena suerte porque hay muy pocos y efectivamente yo creo que el 99.9% de la gente que vive allá incluido americanos, creen que ese billete de 2 dólares es famoso o tiene la peculiaridad de que es de la buena suerte y así como hay personas que en su cartera guardan la foto de su papá, de su mamá, de su hija, de su esposo o esposa estas personas, además de esas fotos guardan como algo muy preciado un billete de 2 dólares pero ¿por qué ese billete es tan famoso y por qué es tan escaso? Bueno, ese billete en el reverso tiene una pintura que interpreta o refleja la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos que fue el 4 de julio de 1776 en esa pintura aparecen los firmantes que fueron Washington, John Adams, Jefferson, etc. y están firmando ese documento que es obviamente el inicio de la independencia de los Estados Unidos pero aparece un individuo con un sombrero puesto entonces alguien se fija que ese individuo tiene el sombrero en la pintura y manifiesta que no es correcto que el billete tenga la figura de un individuo con un sombrero puesto porque es una falta de respeto a ese hecho histórico de manera que alguien dice bueno, pues hagamos otro billete donde aparezca el individuo sin el sombrero puesto a pesar de que sea una pintura se hace otra pintura y alguien más dice no porque si se hace otro billete donde aparezca ese individuo sin el sombrero puesto tendríamos dos billetes de la misma denominación pero diferentes en cuanto a pintura una con sombrero y otra sin sombrero al final la edición es que la única edición fue la que se hizo en un principio y no se hicieron más porque aparece un sombrero un individuo con un sombrero puesto por eso ese billete es tan escaso porque solamente se editó una vez y eso porque aparece un hombre con un sombrero puesto lo que es una falta de respeto a la firma del acta de independencia de Estados Unidos nos vemos en la próxima Puntos y Contrapuntos presentó Historias para contar con Gilberto Jiménez